¡Claro que estos plumones tienen que estar en mi mochila! ¡No, mamá! Yo me tengo que llevar todo a la escuela, no me puede faltar ninguno. Y estos están contados, de hecho son 48, si me llega a faltar uno yo se lo cobro a la escuela. ¡Sí, claro! No, y también me voy a llevar este, este lo voy a poner en mi mesita. Y ahí voy a ir sacando cada plumón que vaya ocupando o necesitando. Por ejemplo, todas estas plumitas son como de gel y de colores, yo las ocupo. Este plumón no me puede faltar. No, este yo lo pongo en mi, no me van a regañar. ¡Ay, no! Yo voy a pedir que no me pongan con nadie más. Porque a mí, si me ponen con otra persona, a mí no me van a caber mis cosas en el escritorio, no. Es que las morras de los plumones ocupamos una sola. Sí, una mesa para nosotras solas. Sí, mira, yo ya llevo de todo, hasta pluma blanca para la luz, así que le voy a dar a mis apuntes. No, mamá, yo tengo que llevar todo. No voy a dejar nada. ¿Qué tal que aquí en la casa se me pierden? No, yo los tengo que llevar hasta el baño. Hasta el baño los tengo que llevar porque... No, yo los tengo que llevar hasta el baño. Gracias.